Problemas con ecuaciones cuadráticas simples. Se desea armar una caja de cartón sin tapa con base cuadrada cuya superficie sea de 1225 cm2. Si la pieza de cartón para fabricar la caja debe ser cuadrada y se le cortarán cuadrados en las esquinas de 12 cm por lado, ¿cuál debe ser la medida del lado del cartón y cuál será el volumen de la caja? Para resolver este problema vamos a trazar algunas figuras. La primera figura representa el cartón cuando se le han cortado las esquinas con forma de cuadrado y donde cada uno de esos cuadrados mide por lado 12 cm. El problema nos pide calcular cuál es la medida del lado del cartón. Como no la conocemos le vamos a llamar X. Una vez que se han cortado los cuadrados de las esquinas se van a doblar las pestañas de este cartón para formar una caja que va a quedar sin tapa como la que está en la figura. Como nos dan de dato lo que es el área de la base de esta caja, tendremos que ver de qué manera se puede calcular esa área. Para eso tendríamos que conocer cuánto mide cada uno de los lados de la base de esta caja. Lo vamos a representar mediante una expresión algebraica. Como sabemos que el cartón completo antes de cortarlo media X y al cortarlo le quitamos 12 cm de un lado y 12 cm del otro, lo que nos queda entonces como base de la caja, en este caso sería X-24 para uno de sus lados. Como es una caja cuadrada, esa misma medida tendría cada uno de los lados de la base de esta caja. Al doblar las pestañas del cartón hacia arriba, para formar la altura de la caja, tenemos entonces que la altura queda de 12 cm. Como queremos calcular el área de la base de esta caja, si la vamos a calcular, recordemos que la forma de hacerlo es multiplicando lado por lado, puesto que es un cuadrado la base. Si el lado mide X-24, entonces lo que tenemos es X-24 al cuadrado, que es la forma de calcular precisamente el área. Como el área ya la conocemos numéricamente, igualamos eso con el valor que nos dan, que es de 1225, lo cual nos forma una ecuación. Para resolver esta ecuación, tenemos que eliminar el cuadrado. Para eliminarlo, vamos a sacar raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Una vez que sacamos raíz cuadrada, el cuadrado y la raíz se eliminan, y nos queda únicamente X-24. Del lado derecho de la igualdad, se saca la raíz de 1225, y nos da un valor de más menos 35, recordando que una raíz cuadrada siempre tiene dos resultados, un positivo y un negativo. Como vamos a resolver un problema en el cual nos piden una longitud, no es conveniente tomar el signo negativo, así que únicamente utilizaremos el 35 con el signo positivo. Nos queda entonces que la ecuación es X-24 igual a 35. De aquí despejamos el valor de X, ya que el 24 que está restando, lo pasamos sumando, y nos queda que X es igual a 35 más 24. Efectuando la suma, tenemos que el valor de X es de 59. Podemos decir entonces que para la primera pregunta, la respuesta es que cada lado del cartón debe medir 59 centímetros. La segunda pregunta nos dice que cuál será el volumen de la caja. Recordemos que para calcular el volumen de una caja que tiene forma de prisma cuadrangular, la fórmula es área de la base por altura. Como la base es cuadrada, vamos a tener que calcular el área de la base sacando la medida de uno de los lados. Ya sabemos que el lado de la caja es igual a X-24. Como X vale 59, entonces hacemos 59 menos 24, lo cual nos da un valor de 35. 35 es lo que mide por lado la caja. Para sustituir en la fórmula, el 35 se eleva al cuadrado, puesto que esa sería el área que tendríamos para la base de la caja, y la multiplicamos por la altura que es 12. Haciendo las operaciones correspondientes, llegamos a encontrar que el volumen de esta caja equivale a 14.700 centímetros cúbicos.